Arena y el FMLN buscarán superar el veto del presidente de la república sobre el voto en el exterior. Se necesitan al menos 56 parlamentarios que respalden la propuesta. Si eso ocurre, la sala de lo constitucional tendrá la última palabra sobre cómo se tendría que implementar la opción para que más de 600 mil salvadoreños aptos para ejercer el sufragio puedan participar en las elecciones de febrero de 2021. Y el día jueves, si existen los votos necesarios para superarlo, se va a superar el veto. Y que sea en controversia constitucional, que conozca la sala y que ellos diriman realmente la situación de este conflicto de orden constitucional. Si no existen los votos, pues entonces prácticamente no habría posibilidad de que nuestros hermanos decidan quiénes van a ser sus diputados y alcaldes. Y la única alternativa que quedaría es que la sala de lo constitucional le ordene al Tribunal Supremo Electoral que aplique de manera directa la sentencia. Mario Tenorio, del partido Gana, detalló que no acompañarán la iniciativa de los demás partidos políticos. No va a dar los votos para que ese veto presentado por el señor presidente sea superado. Entiendo yo que Arena, entiendo yo que el FMLN y algunos diputados del partido PCN tienen la intención de que se pueda superar el veto con la concurrencia de los votos de ellos. Pero eso se va a decidir hasta el día jueves. No obstante, Hacienda y el colegiado ya tendrían un acuerdo. Todo indica que el monto será menor a los 55,8 millones de dólares que se solicitaron originalmente. Y hay otro rubro que nosotros consideramos que no deberían de ser recortados, más sin embargo, como repito, es una facultad que el órgano ejecutivo tiene y ellos harán las explicaciones a la Asamblea Legislativa. Definitivamente, creería yo que, según lo que nos han dicho, andaría abajo de los 50 millones de dólares. Los diputados tienen hasta el 28 de febrero para hacer alguna modificación al Código Electoral. Y la última antes de 2021 podría ser la incorporación de tecnología en las juntas receptoras de votos. Hagamos las reformas al 200 y al 209, incluso se quedan algunas reformas ahí, pero consideramos como colegiado que con esas dos reformas, tal como lo advirtió el diputado Tenorio, con esas dos reformas, don Robert, estamos eliminando cualquier interposición de recursos, cualquier novedad, cualquier otro elemento que viniera, porque sentíamos que necesitábamos que la ley diga, se necesita que la ley diga que podemos usar los mecanismos apropiados con el uso de la tecnología exvesa. La ley electoral se podría modificar este jueves durante la plenaria. Los magistrados y los parlamentarios esperan que antes del viernes también se pueda tener claro de cuánto será el presupuesto que el gobierno avalará para desarrollar los planes electorales. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.